Rayos, oye, ¿te sientes bien? Debiste haber elegido otro lugar si te marean los barcos Como el laboratorio de alquimia de Cantorley Las chicas lindas en sensuales bikinis son mi prioridad Estás enfermo, Bruce Wayne ¿No es una señal? ¡Incluso si ese lugar estuviera en el fin del mundo! ¡Yo lo elegiría! ¡Profesor, nosotros nos seguiríamos! Demuestra quién manda, coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Profesor, usted quería alejarnos de la magia militar ¿Es por eso que eligió este lugar? No, no, te equivocas Solo vine para verlas usando bikinis ¡Cielos, qué macizo! Algunos centímetros más tarde ¡Oigan! ¡Sistín, Rill, las estoy esperando! Es bellísimo ¿Quieres nadar también, Rill? Sí Tal como se los prometí Solo háganme caso El macho Nos veremos al anochecer Diviértanse mucho ¡Sí, gracias! Profesor ¿Cómo me veo? ¡Te queda perfecto! Te ves muy linda Muchas gracias, profesor Es bellísimo Niña gato Tú también te ves muy bien así ¡Qué linda, qué linda! Ay, no me gusta que me mire de esa forma Así Muerde el cebo Mmm Mmm Oh ¡Royos!